Objetivo cumplido, colaborar con las personas discapacitadas, facilitándole ventajas económicas en determinados productos y servicios. A PANAS, la Asociación Provincial de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual de Toledo, crea este carnet para socios y trabajadores. Con él, más de 600 personas pueden beneficiarse de sus ventajas. Hay ópticas, está la ITV también de Puerta de Toledo, hay una agencia de viajes, hay una empresa cárnica también. Hay una variedad de empresas y cada una, dentro de sus márgenes de beneficios, aporta lo que puede. Hay empresas que ofrecen un 5% y hay otras que ofrecen hasta un 25%. Por ahora, más de una decena de empresas de toda la provincia de Toledo se han sumado a esta iniciativa solidaria. Se hizo una primera toma de contacto con las empresas, respondieron 10, hemos enviado ya los carnets a los socios, a los voluntarios y a los trabajadores con estas 10 empresas que en principio han respondido y tenemos la puerta abierta para todas las que quieran seguirse sumando a esta iniciativa. Una forma solidaria de ayudar a las familias con personas con discapacidad intelectual. ¡Gracias!